Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos en otra sección más de los comentarios y reflexiones que hemos hecho alrededor de los niños, de las mamás, de los maestros. Y bueno, como recuerdo que les he hecho algunas promesas de que vamos a tratar, como los berrinches, los límites y demás, en esta ocasión quiero hacer una continuación de la vez pasada. Recuerdan que la vez pasada hablamos de aquellos niños que quieren atención y que por eso hacen conductas que de alguna manera, si las traducimos, dicen, mírame, ¿verdad? Les voy a dar solamente un ejemplo para recordar, no es el mismo ejemplo de la vez pasada, sino el niño que pide atención, es este niño que está dentro del salón de clases, dentro de la escuela, dentro de su casa y le avisa al adulto, me voy a salir, ¿verdad? Y entonces el adulto está distraído, no pone atención y el niño se para enfrente y le dice, voy a salir, te dije que me voy a salir. Y de repente, si el adulto no le hace caso, te pone enfrente así y decide, oye, que no me escuchan, me voy a salir. O sea, eso lo podemos traducir como niño que quiere llamar la atención. Bueno, les dejé de tarea que vieran cuáles eran sus sentimientos y ¿por qué? Bueno, porque es muy importante que el tipo de adulto que está relacionándose con el niño. ¿Por qué? Bueno, porque si el adulto está enojado, si el adulto se pone tal por cual, a la misma distancia del niño, berrinchudo uno y otro, no van a lograr nada de una vez, les digo. Así no hay, no hay camino. Pero si el adulto tiene la capacidad de saber que él es el que da la pauta, ¿verdad? Él es el que tiene serenidad, el que tiene tranquilidad y comprende lo que le está pasando al niño. Eso es muy importante, la comprensión de lo que le está pasando al niño. Entonces, puede actuar de diferente manera, ¿ok? De diferente manera quiere decir, bueno, ya me di cuenta que el niño cuando lo corrijo, es un ratito y luego se vuelve a portar mal. Eso quiere decir que quiere atención. Bueno, en esta ocasión quiero decirte un poco más los remedios, ¿verdad? Este niño que pide atención, necesitas saber tú qué cualidades tiene. Haz una lista de las cualidades que le ves. Pues es un niño dedicado, es un niño determinado, es un niño cariñoso, es un niño juguetón, es un niño platicador, investigador. Todos los niños y todas las personas tienen cualidades, así que búscalas de él. Entonces, no te enfoques en las conductas inadecuadas o malas conductas, sino enfócate en esas cualidades, ¿ok? Y díselas. Eso es bien importante. Oye, me gusta mucho que te empeñes tanto en hacer esto. Oye, me gusta mucho que seas muy comprensivo con tu hermana, ¿no? Porque a los niños que se pelean y demás. O sea, dile lo que te gusta de él. Pero, ojo, no le digas lo que hace, sino el esfuerzo que él hace. ¿Sí me explico? Por ejemplo, comúnmente en nuestra sociedad los dieces en la escuela son muy aplaudidos. Pero a veces un 10 para un niño representa una carga, o sea, un compromiso, un agradar a los papás. ¿Por qué? Porque, ay, bravo, mijito, te sacaste 10. Pero yo te pido que le aplaudas el esfuerzo que hace por estudiar. Porque ese esfuerzo, saque la calificación que tenga, siempre va a estar ahí. Entonces, eso es lo que hay que aplaudir, lo que tiene dentro, ¿verdad? Tenemos otro tipo de niños que son, dijéramos, los contreras, ¿verdad? De ese tipo de niños que digan, tú no me vas a mandar. De una vez te digo, no me vas a mandar. Entonces, recuerdo un niño que me decía, busco a la psicóloga Leti Paciso yo. Le dije, pues vengo a decirte que no voy a hacer nada. Bueno, está bien, le dije. Y estábamos los dos sentados con otra persona enfrente. Y como no le dije nada, claro que lo amé desde que lo vi, me dijo, ya te dije que no voy a hacer nada, Leti Paciso. Sí, ya te escuché, que no vas a hacer nada. Está perfecto. Tú decidiste eso, está perfecto. Entonces, bueno, eso era parte del tratamiento, parte de la atención. Bueno, ya con algunas técnicas que se usan, de repente, pues ya nos amábamos con locura y jugábamos juntos, ¿no? Pero si tú tienes a un niño en tu casa, a un niño de este tipo, en tu salón de clase, te voy a pedir que no luches con él. O sea, él quiere el poder y quiere demostrar que puede. Entonces, si quiere demostrar que puede, pues lo que necesitas es pedirle cosas de las cuales tú te aseguras que él tiene éxito. Te voy a explicar por qué. Este niño que dice, tú no me vas a mandar, se siente muy inferior a los demás niños. Generalmente es un niño lastimado, es un niño que le pegan, que lo insultan, dijéramos, maltrato psicológico o físico, da igual. Pero es un niño que ha tenido que sacar, dijéramos, las garras de donde sea para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, yo te, o sea, lo que quiero que me ayudes es que pienses que él necesita poder, necesita sentirse poderoso, ¿ok? Entonces, dale el poder, pero dáselo de manera adecuada, de manera equilibrada. Yo sé que tú eres muy bueno para hacer esto, me puedes apoyar, me puedes ayudar. Y el niño se va a sentir hasta raro porque ellos están, pero, pero completamente convencidos de que lo que necesitan, siempre están a los trancazos, a los insultos, a eso saben reaccionar muy bien. Pero al amor y al cariño, a la comprensión se descontrola, ¿no? Entonces, dáselo, dale el poder. No, 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 tú no lo necesitas porque ya lo tienes. Lo único es que quiero pedirte que lo uses de manera más adecuada para este tipo de niños. Uno de los errores frecuentes que cometemos los adultos en los problemas de conducta es que nomás les decimos a los niños, ¡Ey, te portas bien! ¡Ey, te portaste mal! Pero no sabe qué quiere decir el niño. Entonces, lo primero más importante, bueno, no, lo primero más importante es que recuerdes que tú eres el adulto. Eso sí, nada más recuérdate que tú eres el adulto. Lo segundo más importante es que el niño debe saber qué esperas de él, ¿sí? Que no hable, que se quede quieto, que no se salga del salón, como el ejemplo anterior, que esté un rato viendo la televisión, no sé. Pero él tiene que saber qué esperas tú de él. Y te recuerdo esto de que tú eres el adulto por la siguiente situación. Alguna vez llegó un padre de familia con su niño a mi consulta y en la puerta estaban los dos y me dijo, es que necesito hablar con usted. Sí, pásele. Y el niño le pegaba patadas al papá en las piernas. Y además le decía, no, 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 mi hijito, no. Y es que mire, es que el niño, quiero hablar de su comportamiento, no sé qué. Y el niño le seguía pegando patadas al papá. Y el papá queriendo entrar y el niño lo jalaba y más patadas. Cuando yo vi esto, dejé que sucediera. Y me dijo el señor, bueno, voy a venir otro día porque como ve, el niño no me deja entrar. Ahí vamos a ver quién tiene la autoridad, el papá o el niño. En esa situación, yo creo que ustedes pueden coincidir conmigo que el papá se la dio al niño, ¿ok? Entonces, no se olviden que la autoridad son ustedes, adultos. No se olviden que sin ustedes los niños no tienen modelos, no tienen guías, no tienen formas de ver y expresar y traducir el mundo en un sitio seguro y amable. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, para la próxima vez vamos a seguir. Por favor, sigan con su tarea, vean ustedes de qué manera son adultos. Les digo por favor, les repito mi teléfono, es 612-13-628-17 y mi correo electrónico lety-paz-hotmail.com Les agradezco todo su atención. Gracias.